Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este caso tenemos una Kangoo, una Renault Kangoo 2010 a la cual le pongo las balizas, ahí están, las saqué, ahí las pongo y no andan, ¿está bien? O sea, andan cuando se les canta el que te que di. Ahí andaron, ahí andan, ¿ves? Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí sí, bueno, ahí dejó de andar, por ahí pongo las luces de giro, y nada, nada, ni para un lado, ni para el otro, no andan, no andan. ¿Qué es lo que es esto, gente? Yo lo que voy a verificar ahora es que sea el relay, el relay de las luces de giro que se encuentran del volante abajo a la izquierda, esta cajita que tenemos acá, se saca así, así, y empiezo a mirar los relays que tengo ahí y voy a ver, ahí pongo pausa y sigo, gente. Y bueno, gente, continúo con el video, le acabo de cambiar el, no el relay, no el relay, sino el destellador, era un destellador, ¿está bien? Este es el que lleva, se lo compré nuevo, y es el que va, uno, dos, tres, el tercer destellador desde izquierda a derecha, del lado del volante, uno, dos, tres, y ahí voy a poner en contacto la baliza, y ahí anda perfecto, ahí anda perfecta la baliza. Voy a ver. Ahí está, ahí está, ¿lo ven? Ahí está, nada perfecto. O sea que era el destellador, era el destellador, lo cambié, 8500 pesos me lo cobraron, hoy estamos en 27 de, oye, perdón, 12 de agosto de 2024, y eso es lo que me salió. Gracias. Gracias.